La primera víctima del fatal accidente de tránsito fue identificado como segundo arteaga de aproximadamente 60 años, quien perdió la vida cuando se movilizaba en su bicicleta. El accidente ocurrió en horas de la mañana en la calle 113 de la parroquia Taki en Mantamanaví. El ciclista fue embestido por un bus de transporte urbano cuando se dirigía a realizar trámites. Tras lo ocurrido, el conductor de la unidad de transporte abandonó el vehículo unos metros más adelante y huyó del lugar. Miembros de la casaca roja, agentes de tránsito y policía llegaron hasta el lugar donde los familiares protagonizaron dolorosas escenas. La segunda víctima de un nuevo accidente de tránsito fue identificado como Manuel Zambrano de aproximadamente 50 años, quien luego de ser impactado por una motocicleta se fue violentamente contra el pavimento donde quedó tendido sin vida, mientras que el conductor de la motocicleta resultó herido y fue trasladado hasta una casa de salud. El accidente ocurrió a la altura de la pila en Montecristi y Manaví, donde arribaron miembros del cuerpo de bombero y agentes de tránsito. Bueno, y las repercusiones que tiene el COVID-19 en personas que han sido afectadas son múltiples, así lo está determinando la ciencia. Y precisamente de eso nos va a hablar nuestro compañero Nayib Chalela. Nayib, buenas tardes. Adelante. Muchas gracias, José. Y efectivamente, un nuevo estudio ha arrojado que el 82% de los hospitalizados por COVID-19 manifiestan problemas neurológicos, entre ellos la encefalopatía. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. Un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Annals of Clinical and Transnational Neurology ha encontrado que la mayoría de los pacientes hospitalizados por COVID-19 han desarrollado varias manifestaciones neurológicas, incluida la encefalopatía, que por su parte, condujo a una mayor morbilidad. Los autores de la investigación, un equipo de científicos del Departamento de Neurología de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad de Northwest en Chicago, analizó la condición de un total de 509 pacientes infectados con coronavirus e ingresados en 10 instituciones diferentes en una red de hospitales de Chicago en un periodo comprendido entre el pasado 5 de marzo y el 6 de abril. Los autores del estudio indican que los factores de riesgo independientes para desarrollar cualquier manifestación neurológica fueron una grave forma del COVID-19 y una edad más joven dentro del grupo de estudio. El hecho de que cualquier manifestación neurológica en su conjunto fuera más probable que cualquier que ocurriera en personas más jóvenes es sorprendente y podría explicarse potencialmente por un mayor énfasis clínico en el riesgo de insuficiencia respiratoria que otros síntomas en pacientes mayores, ha indicado los autores de la investigación. Por otra parte, señalaron que los pacientes mayores pasaban menos tiempo entre el inicio de la infección y la hospitalización y tenían más probabilidades de experimentar encefalopatía que también se asoció con una mayor mortalidad dentro de los 30 días del ingreso. Y el hecho de que este estudio esté relacionando la encefalopatía con el COVID-19 afirma ya algo que se ha visto en anteriores investigaciones. Así que hay que tener mucho cuidado con este virus. Seguimos informando aquí en Directo al Grano. Adelante. Y más adelante, ¿qué tienen que decir aquellas mujeres que lamentablemente han ingresado al mundo de las drogas? Bueno, hablaron abiertamente con Directo al Grano. Un avance de lo que les presentaremos. Y más adelante, atrapadas en un vicio que se ha convertido en parte de sus vidas. Cuando uno quiere la droga, uno mismo la consigue y se la pone y se la jala.